En cuanto a disfraces y trajes se refieren Burgueros, Víctor de Olos Locos Esto del fútbol despierta pasiones, despierta pasiones A mí lo que me gustaría, ¿sabes qué es, Barba Rosa? A mí me gustaría que tanto el Tenerife como la Unión Deportiva de Las Palmas hubiera los dos a primera división, hombre, tener dos equipos canarios a primera división Un derby en primera es más que un derby Ni derby ni nada, los dos equipos hay en primera como tiene que ser, hombre Digo yo, ¿no? Digo yo No me cortes así No, pero yo no te corto Seguimos disfrutando del coso simplemente En este caso de Diablos Locos Que están viéndolos ustedes en ese plano fantástico desde nuestra grúa Y ahora viene una agrupación musical Que son los yuppies que estamos viendo en este momento En la imagen de la televisión autonómica de Canarias Que vienen vestidos de tipo casino, ¿no? De Rockefeller, de los hombres Ellas vienen de todo un poco, pero todo relacionado con el dinero Bueno, en fin, bonito disfraz Sí señor, con mucho color Y también con el protagonismo que merece dentro del coso del carnaval de Santa Cruz de Tenerife Que es un Santa Cruz que hoy tiene una temperatura ideal de aproximadamente unos 20, 21 grados centígrados Y que parece que ya el sol barba rosa no te va a seguir ajusticiando mucho más Hombre, ahora ya solo me quedan unos refilones solares Unos refilones, ¿no? Refilones solares, pero si no está más agradable ahora Sí, porque más fresquita la temperatura Muy bien, buena luz Sabes que estaremos con esta transmisión hasta que la luz aguante, ¿no? Ajá, ¿qué tiempo llevamos de transmisión ya? Pues mira, empezamos a las 4 y 25, 4 y media aproximadamente Ya son las 6, o sea que llevamos una hora y media, más o menos Pero está bastante bien, ¿verdad? Está bastante bien, hombre En directo con todo el público de las Islas Canarias a través de la señal de la televisión autonómica Y también con el público europeo que se suma a nosotros a través del canal 64 de Canal Satélite Digital Confundirnos con las comparsas, ¿eh? Porque van con un ritmo y con una armonía y con una gracia las agrupaciones musicales en los desfiles Que vaya, que nos confunden Que si necesito algo, pues mira, un tráeme media de papa con carne y un algo refrescante ¿Con quién hablas, Borba Rosa? Ángel, que me fue a echar un bebé vino Ángel de producción Sí, era una bromita de Ángel Y tú hablas con Ángel y así se entera todo el mundo de que tú necesitas unas papas con carne y no sé qué Hombre, una broma, Lessi Jesús Que sí, mujer, que sí, que sí Mujer no, señorita Bueno, señorita, perdóname, pirata, pirata mía Ay, Jesús Jesús también vino Vamos a ver, vamos a ver, sí, sí Mira, mira qué bonita Vamos a ver qué, pero dime qué es lo que vamos a ver Estamos viendo lo mismo que tú en este momento Ellas son las que faltaban Ya se me oye, mi hijo Venga, aquí Ahí sí, venga Hola Hola ¿Cómo estamos? Bien ¿Cómo te estás pasando? Bien Vaya, para que llevas ahí, eh Mira, para los ojos, para no mojarte Sí ¿Cómo tú lo pasaste en el carnaval? Bien, estupendo ¿Muchas olas? Sí, la verdad que bastante ¿Y marejada, marejadilla? No, nada, bien, bien Todo bien, todo bien Feliz carnaval Hasta luego Se nos van Se marchan las que pasaban Y a ver, estamos con los Diablos Locos La Primburga ganadora Primer premio de interpretación Y premio Criticón Los Diablos Locos Y además Lo dijiste, primer premio de interpretación Son ellos Son ellos Siempre trónicos Siempre, siempre trónicos ¿Cómo estamos? Bien, bien ¿Cómo lo pasan? Aquí aportamos un poquito de arena, ¿no? Al carnaval ¿Han tenido alguna lucha por ahí? Sí, sí, tuvimos Por eso llegamos tarde Tuvimos una lucha Y encima, ¿qué va? No pasa nada No pasa nada Hombre, para eso estamos Venga, hasta luego Venga, hasta luego Vamos a ver si sacamos más trónicos A ver, dime ¿Cómo estamos? Te voy a presentar al único romano Que lleva los calcetines todo el año, ¿eh? Todo el año Exclusivo Total, desde la exclusiva Para que la viejita me la vea No me la vea Los calcetines todo el año Venga Más a gusto Gracias Venga, hasta luego Vamos a ver Este hombre me suena, hola Hola, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo bien, ¿y tú? Yo muy bien, estupendo Bueno, jodido con el cajón Este mal Sí, muchachos ¿Qué pasa ahí? Ahora, ¿eh? Mi madre como tiene el pelo Me quito yo el pañuelo Y entonces ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Sí, ya está ahí